Adán Solís Serrano, Contralor Interno de Capazma. Pues efectivamente, fíjate que dada a la preocupación del Presidente Municipal, Ediberto Tavares Cisneros, nos hemos dado la tarea de hacer las gestiones para pues recuperar y reconstruir esta línea de conducción que es tan importante para la ciudad de Atoyaz. Que es el agua potable. Entonces ya con esta obra, con esta obra que estamos ahorita llevando a cabo con el Presidente Municipal, como les mencionaba, Ediberto Tavares Cisneros, se va a resolver un problema, pues no digo de por vida, pero para futuras administraciones que vengan, no le va a quedar ningún problema porque esta línea de conducción va a quedar al 100% funcional. Estos tubos son de fierro, fierro porque la línea de conducción anterior es de asbesto-cemento y pues ya hablamos como de 40 años de vida de esa línea de conducción, entonces se han presentado muchos problemas de desabasto de agua por tantas fugas que ya presenta esa línea de conducción y esta parte que se está construyendo es la parte más complicada donde tenemos más problemas para abastecerle de este vital líquido a la ciudad de Atoyaz. Aparte, pues vemos que van a dejar de afectar a gente en sus terrenos. Bueno, ese es otro beneficio también para los propios dueños de los terrenos porque de alguna manera ellos tienen sus cultivos, ellos hacen su siembra de diferentes siembras y pues en tiempo que tienen sus cosechas andamos nosotros haciendo reparación y también les dañamos sus plantas que les van a traer un beneficio a corto plazo. Ya se hable de maíz, ya se hable de la flor del Día de Muertos, porque esta zona la agricultura pues es la agricultura que se lleva a cabo en esta zona. Pues vemos que van a facilitar entonces a las próximas administraciones ya que hay unas que en vez de dejar cimientos han dejado problemas. Pues mira, lo que tú comentas es cierto. Cuando el presidente municipal me dio la responsabilidad del agua potable del municipio de Atoyaz fue lo primero que me marcó, que quería que este servicio para los ciudadanos de Atoyaz fuera al 100%. Desafortunadamente no he podido lograrlo por los problemas que se han tenido, que ya la población conoce, que la línea de conducción ya es vieja. Pero más sin embargo, hemos tenido de un 90 a un 95% agua desde que yo tomé esta responsabilidad y claro, por la encomienda del presidente municipal. ¿Ahorita cuántos tubos son los que se van a colocar? Son 880 metros lineales que se van a colocar para resolver este problema. Aparte, tenemos 16 tramos de tuberías también reconstruidas pero hoy esos 16 tramos también los vamos a reconstruir o vamos a sustituirlos por tubería de fierro para que ya la línea quede a un 100% funcional y para que esta administración no tenga problemas en el tiempo que le resta y las que siguen también no tengan problema de abasto de agua porque la línea no sirve. La intención del presidente es dejar un servicio a la ciudad de Atoyaz al 100% y sin complicación para los futuros presidentes. Vemos pues que también a la par están trabajando sobre el drenaje. Efectivamente, también es otra gestión federal que pues ya ahorita se está terminando y pues es algo también histórico porque esa colonia del Cuyo a la colonia El Chico nunca había tenido un colector principal. Entonces ya ahorita con ese colector principal van a dejar de vertirse las aguas crudas al río. Entonces ya ahorita después de ese paso que se termine ese colector principal también se va a hacer la conexión del drenaje de esa colonia. Veíamos que al inicio de la administración pues se comenzó también con lo del drenaje en la Pindeco. ¿Cómo van ahí? Pues ese drenaje ya está terminado. Ya está terminado, son 800... Bueno, ahí de la Pindeco al puente del 18 de mayo son 1,300 metros y con un muro de casi 200 metros. Ese muro fue necesario construirse porque año con año y de acuerdo al crecimiento del arroyo en tiempo de lluvias siempre lo está colapsando. Pero hoy lo que se pretende o lo que se pretendió hacer es ya pues garantizar un tiempo de vida más a esa obra. No de que cada año se esté reconstruyendo de que cada año se está haciendo nuevo. Entonces ya ahorita ya está resuelto esa situación y pues bueno, qué bueno a la gestión del presidente municipal. ¿Algo que quieras comentar? El drenaje del puente del 18 de mayo la Manuel Telle hasta llegar a la bodega de la cerveza Corona ahí son 800 metros también que se construyó el drenaje nuevo totalmente. Entonces esa colonia presentaba problemas de que todas sus aguas negras ya tenían una laguna de oxidación ya tenían un foco de contaminación ya tenían problemas de salud pero hoy a la gestión del presidente municipal contador público Ediberto Tavares Sisteros pues ya se resolvió ese problema y son 800 metros también ahí de un drenaje de diámetro de 12 pulgadas. Mira, ahorita sabemos que la planta tratadora de agua no está funcionando se va a echar a andar esa planta de aguas tratadoras de aguas residuales para que ya este drenaje que de la ciudad de Atoyaz ya no se vierta al río ya para rescatar esa fuente natural que tenemos que es el río. Entonces es una tristeza de tener un río tan hermoso y tenerlo contaminado la intención es rescatarlo echando a andar la planta tratadora de aguas residuales y eso ya vinieron la semana anterior a hacer un diagnóstico y ya la próxima semana también vienen a hacer un levantamiento para sacar el costo de inversión de esa planta y también ponérselo al presidente en el escritorio para que él vea cuánto le va a costar operar esa planta porque de repente una planta de aguas tratadoras es necesaria para que esa planta tratadora de agua funcione porque bueno se generan muchos gastos de operación y esos gastos de operación pues es energía eléctrica personal operativo y tantos químicos que se utilizan para que esa agua salga tratada y se le dé un uso pues a la mejor hasta agrícola. Entonces se va a hacer ese levantamiento porque también está preocupado por rescatar al río y ya no tener contaminación en la ciudad de Atoyada.